Hacía tiempo que no veía una locura como la de esta tarde con el evento de los Touch de la Premier. Vamos a abrir unos sobrecitos, primero a ver si tenemos suerte, nos toca algún equipo, algún jugador del equipo nuevo y voy a explicar un poquito lo que ha pasado y lo que está pasando para que no os perdáis tampoco la oportunidad de hacer cositas guay y adelantaros al resto. De momento estamos viendo que el tema de sobres, todo el mundo tenía un montonazo de sobres guardados y eso lo estamos viendo en los precios de los jugadores del equipo del evento. ¿A qué me refiero? Vamos a verlo ahora. Estos son de desafío relámpago, que están saliendo de desafío relámpago, bastante buenos, te piden 10 jugadores oro, un oro único y te dan un player pick de media 82, media así, que la verdad merece bastante la pena. Yo tengo por aquí algunos sobrecitos, ya sabéis que siempre me gusta abrir los sobres, no me los guardo, abro los equipos de los eventos. Vamos a abrir de mejor, o sea de peor a mejor y yo creo que uno mínimo va a tocar. ¿Por qué lo digo? Ahora lo explicaré porque no tiene sentido. Yo es la primera vez que veo esto en uno de los equipos más esperados del año, que son los Tots de la Premier, que son las cartas más buenas de final de juego que van a salir. Y aquí tenemos este mega sobre único que es transferible y los otros dos son transferibles. Tenemos jugador de evento, uno bueno por Dios. Inglés. ¡Hey! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Transferible. ¿Qué pasa? Me viene de lujo para explicarlo. A ver si hay algo más detrás. Bueno, no hay nada más detrás. Esto forma parte también de lo que quería explicaros, ¿vale? ¡Qué guapo está el balón este, tío! Esto voy a quitarlo por aquí. Eso también. De momento ya ha rentado. Este sobre lo iba a abrir ayer, pero digo, bueno, me lo guardo. Parry Key, medio 95. ¿Vale? 5 de pierna mala, 3 de skill. Buena velocidad, buena resistencia. Un tiro con casi todo 99. Pases buenísimos. Liderazgo. Bastante buena carta, ¿vale? ¿A qué me refiero? Esta carta, nada más salir el evento, valía 298.000 monedas. Ya subió un poco a 349. Yo es la primera vez que veo que en un evento, nada más salir el evento, estén ya tan paniqueados los precios que esta carta no valía ni 300k. O sea, normalmente salen, vale 500.000, en situaciones normales 700.000, baja a 500, baja a 450, sube a 6. Pero es la primera vez que veo que baja sobre invertido ya, como si fuera una carta sobre invertida que han salido muchísimo a la venta. ¿Eso por qué pasa? Primero porque están saliendo muchos jugadores del equipo de la semana, había muchos sobres guardados y la gente tiene tanto miedo que la está poniendo a vender súper rápido antes de que baje el mercado. ¿Qué pasa? Que baja tanto el mercado que una vez que lo venden solamente hace subir. Eso yo hacía muchísimo tiempo que no lo veía. De hecho, vamos a ver los precios y veréis cómo van subiendo. Mira, de hecho ya hay empujas a 495, o sea, te digo que estaba a 298, hace nada. 349, hace muy poco. Y ya hay empujas de 495, 440. ¿Vale? O sea, flipa, flipa con esto, flipa en colores, tío, flipa en colores. Yo es la primera vez que veo esto en mucho tiempo. Muchísimo tiempo. Yo no sé vosotros, pero yo esto es la primera vez que lo veo en tanto tiempo. No tiene ningún tipo de sentido. Y te vas a los comentarios y todo el mundo lo ha empacado. Lo saco de la elección del jugador. Gente que dice buen forraje, buen forraje, tío. Buen forraje. Hay gente que la empacó tres veces. Tres veces, ¿vale? O sea, tú imagínate nada más hacer el evento que te salga tres veces esta carta. No tiene ningún tipo de sentido. Vamos a ponerlo a la venta. Vamos a ponerlo a la venta un poco. Y vamos a ver si somos capaces de venderlo. A un precio de 4... Vamos a ver. A ver si se puede insta vender. Vamos a hacer una prueba. Yo creo que esta carta va a rondar los 500, ¿eh? Yo creo que va a rondar los 500. Hemos visto en el precio de comparar. Es que mira cómo está, tío. Es que le iba a poner a 510, pero es que me lo me ha quitado a las manos. 510. No tiene sentido, tío. Vamos a verlo en el mercado como está. Vamos a hacer una búsqueda exacta en el mercado como va. Y de verdad que no tiene sentido ninguno. Vamos a abrir los otros dos sobres. Dos jugadores 86 garantizados. Me va a salir otra vez, seguro. Ya sería una pasada que me saliera. Ese Haaland tiene una pinta espectacular. Vale, dos jugadores 86 asegurados. Sterling, Kullibaly. El sobre que habéis visto que me ha tocado Harry Kane es de haber jugado a un draft. Que estuve jugando un par de ellos. ¡Hombre! Siete jugadores más 85. Qué vergüenza, tío. No puede ser. Bueno, qué vergüenza. Me acaba de tocar un Harry Kane transferible, pero tío. Dos sobres súper tocho. Que te toque esto. Un poquito raro. Encima te tocan casi todos de Premier y no me sale ninguno del evento. Vamos a ver el tema de los jugadores de los sobres. Tenemos este previsualizado. Y nos vamos a ver los de evento. Vale, el momento no toca nada. No toca nada por aquí. Vamos a ver los sobres especiales que han salido en tienda. A ver si hay alguno que merezca la pena abrir. Estos de aquí están más o menos bien. A partir de aquí ya son intransferibles. Y la verdad que no me gustan. Han quitado los otros especiales. Los meterán durante el fin de semana. Y eso volverá a hacer que baje el mercado. ¿Por qué vamos a bajar el mercado? Es lo que me refería antes. Si es, coge, quiere manipular un poco el precio. Lo que va a hacer es sacar sobre y evento. A las 9, a las 11. Mañana sacar un sobre especial de 400.000 monedas. Con totis, iconos, cedidos. Que para nosotros no tienen utilidad. Pero los pro players, si te toca a lo mejor un Beckham o un Ronaldinho. O te ahorra 15 millones de monedas. Porque juegan y pueden utilizar las cartas esas. Y no se les gasta. Entonces, el mercado está muy manipulado por eso. ¿Qué vamos a hacer y qué quiero que hagáis vosotros? El tema de los jugadores. Especiales que van a salir. Yo creo que lo más inteligente. Bueno, aquí no hace falta poner eso. Pero lo he puesto. En el equipo de la temporada. A ver cuánto hay menos de 500. Bueno, hay algunos 400. Hay algunos 400 que si los intento comprar seguramente no me deje venderlos. No me deje venderlos seguramente porque estarán comprados ya. Es lo típico esto que se ve bugueado. Vamos a ver a 400. Es que no lo he cambiado, ¿no? No lo he cambiado. B, 4, 4, 400. Había algunos 3 y pico que eso es que se venden en el momento. Eso intentas comprarlo y son un bug visual, ¿vale? No existen esas cartas tan baratas. Veis aquí recién puesta a la venta. Si lo intento comprar seguramente estén comprados ya. ¿A qué me refiero? Pues una vez que pase esto procedemos y vendemos. ¿Por qué? Porque está la gente tan loca con el tema de los precios que no está pendiente ni de cómo funciona. ¿Cómo funciona? Sale el jugador. Está muy barato. Por X motivos están saliendo mucho, pero igualmente una carta muy buena. Cuando realmente va a bajar es cuando ella puede manipular el mercado. ¿Cómo lo manipula? Con lo que he explicado antes, con el tema de sobres. Y esa es la segunda parte que quiero explicaros. Aquí viene una carta muy tocha. Massiming. Massiming Moment. ¿Qué pasa con estas dos cartas? Que los Moment normalmente no son tan buenos como los normales. ¿A qué me refiero? Este puede ser un jugador final de juego si fuera una carta top. Y como no lo es, realmente el precio es ridículamente barata. Una plantilla, medio 85. Tenemos un jugador con unas stats prácticamente igual que las de Saint Massiming. Lo único que este tiene 5 de pierna mala y este tiene 5 de skill. Y lo que cambia es la nacionalidad. ¿Vale? O sea, aparte del puesto cambia la nacionalidad. Pero son el mejor ejemplo para poneros. A la hora de poner a Saint Massiming es una carta que vale 800.000 monedas en media. Que te pide una plantilla 89, 88, 287, 186, 185. Y como estáis viendo piden el equipo de la temporada o un top o un equipo de la semana. Por lo que van a subir también los precios. ¿Qué pasa con esta carta? ¿Es buena? ¿Sale rentable? ¿Es meta? Sí. ¿Es final de juego? No. ¿Merece la pena? Yo me iba a calentar, me lo iba a hacer. ¿Merece la pena hacértelo ahora mismo? Realmente no. Son 800.000 monedas para un jugador que dentro de nada, apenas que te toque un jugador normal, no vamos a utilizar. ¿Qué pasa con los jugadores como Saint Massiming? La mayoría de la gente o tiene un Vinicio especial, o tiene una carta muy top en el puesto de extremo, que hay muchísimas cartas, o tienes un icono, o tienes un Ginola, o tienes cualquier jugador, o tienes el Mbappé del mes, que si no es uno o es otro, todo el mundo, todo el mundo se lo ha terminado haciendo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el jugador del mes en Mbappé, lo tiras a banda y arriba te da pie a poner cualquier jugador delantero top que tenga. En mi caso, por ejemplo, y en el de la mayoría de la gente, plantillas muy caras, todas intransferibles, gastarte voluntariamente 800.000 monedas más en un jugador intransferible, que tampoco es un final de juego, es una tontería a gran escala, ¿sabes? Si yo lo piensas fríamente, es tentador, pero ¿merece la pena? No merece la pena. Cualquiera tiene ya de delantero algún icono, alguna carta especial, lo que te pueda tocar en el evento de hoy, lo que te pueda tocar en algún SBC que metan, que sea más barato. Esto es como el Rashford. Yo me hice Rashford y lo dije. Es un jugador caro, me motiva, me gusta, tengo medias, quería haceros la review si merecía la pena o no merecía la pena. No merecía la pena, pero yo lo voy a usar dos o tres meses. Al final lo usé tres meses y después lo metí en un SBC. ¿Por qué? Porque quería hacer tradeo con las monedas que tenía y con las medias que tenía, pues al final me metía por el Rashford y lo utilicé. Esto es exactamente lo mismo, pero en semana de TOD, en semana de TOD ya no merece la pena. Hay muchas cartas similares, con estos atributos incluso mejores, por mucho menos precios. ¿A qué me refiero? Pues mira, estamos viendo el equipo de la semana, precios de hace un rato, Trippier, 91.000 monedas, defensa, ahora mismo está 117. Estamos viendo a Casemiro por 338.000 monedas, precios recientes, 327. O sea, está incluso bajando. Estamos viendo jugadores como Odegaard a 200k. Me parece insultante que Odegaard esté en 200k. Te vas a gastar tú casi un millón de monedas y cosas intransferibles para cuando realmente salga algo tocho como un icono TOD, digo, cualquier cosa que te puede tocar un jugador de los cinco mejores del juego en un jugador que probablemente dentro de un mes lo vaya a tener en el banquillo. No merece la pena. Yo la verdad que hacía tiempo que no veía una locura de este tipo, me esperaba unos precios desorbitados y estoy viendo que ha pasado totalmente lo contrario. Me gusta porque entre el tema de que ya no estoy viendo las filtraciones y encontrarte este tipo de cosas es un buen momento para sacar pasta de monedas, hacer medias y hacer cosas. ¿Qué hice yo? Pues mira, entre ayer y antes de ayer mirad lo que me he pillado. Un montón de IF, medias 86. ¿Por qué? Porque los compré a precio de medio 86, pero eran IF. ¿A poco que suba la media 86? ¿O hay algún par de cartas que te pidan IF altos? Es profit, ¿vale? Incluso no puedes perder monedas porque apenas que salga cualquier carta que te pida y la media 86, 87, 88 suba, es profit seguro, no pierdes monedas. Y están casi a precio de descarte. Y medias 88, pues como estáis viendo, también hay por aquí bastante más en objetivo de mercado que también tenía y los pasé a qué? Los pasé al club y subí los pros, Entonces son los pros estos que tengo por aquí. Así que bueno, aquí parece que hay poco pero hay más de un millón de monedas invertidas que probablemente saque otros 500k de profit más la venta de Harry Kane, tengas dos millones de monedas prácticamente en ocho días y todavía me queda por jugar el FUT Champions. Es un momento bonito para hacer monedas,